Esquizo, ¿qué opinas de las estéticas de falsa nostalgia como el Dreamcore y esas cosas? Todos, la nostalgia normalmente es falsa, incluso los que vivieron una época, la nostalgia todo lo desfigura. O sea, todo desfigura la nostalgia, chavos, todas las personas que... O sea, yo viví parte de los 90, yo viví la época de la Playstation, yo viví todas esas épocas y ¿saben qué? Pues no, o sea, no se parece, la nostalgia que hoy tenemos con los 90 no se parece realmente a lo que fueron esos tiempos. O sea, yo se los digo, toda nostalgia es un ejercicio de simulación, toda nostalgia es un ejercicio de falsiación. ¿Por qué extraer lo que ya no es? Este, pues es lo que opino, entonces no tengo nada en contra de ello, así es la nostalgia en general, gracias Electric Ship. Buenas stream, oye, en el stream de la vida es una comedia le dijiste un men acerca de un libro sobre cómo escribir una historia, pues se me perdió el nombre de él. Pues puedes volver a ver el video, viejo. Se llaman los tres usos del cuchillo.